Vamos a abrir un espacio a preguntas de manera abierta. Está el compañero César, el micrófono. No alcanzo a ver si hay alguna mano levantada que quiera compartir con nosotros. Sí, adelante. Y allá. César, está. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por estas palabras tan conmovedoras. La verdad que yo como hijo de normalistas, en este mismo recinto es algo muy complejo de agradecer. Tiene muchas filas y muchos hilos muy centrales. Y sin embargo, en la atención a eso mismo, pues está uno obligado a pensar en el presente, la educación pública y pensando en una pregunta directa con dos puntos muy esenciales. Una yo quisiera preguntarle, es muy evidente que los desafíos del país en el presente están rebasados por muchos lados y queda, es muy evidente que la realidad del presente de la educación pública en el país está rebasado por muchos flancos. Entonces, al margen de conmemorar la efeméride, algo absolutamente esencial, yo quisiera hacer un par de preguntas, a vida cuenta ya sabemos en todo este proyecto, producto que ha habido de desmantelación de la educación pública, no solamente en México, sino verdaderamente a nivel regional, latinoamericano, global. Yo quisiera saber, desde el gobierno, desde las autoridades, qué se tiene proyectado para deberas incidir en un cambio real y pienso en algo muy concreto, por ejemplo, algo que se le ha chacado al proyecto pasconcelista, a quienes debemos lo mejor que tenemos de patria, sin lugar a dudas, es el hecho de la relación, por ejemplo, con las realidades de las comunidades indígenas, en el sentido de la importancia que tiene conocer y valorar las lenguas, como sucede en el caso del Canadá, de una condición real de integración, de algo que realmente, como dijo alguna vez Vasconcelos, eso nos daría un horizonte cultural parecido a lo que sucede en Asia, en la India. Yo quisiera preguntar eso, por las condiciones de la educación pública ante el embate, perdón por la palabra, no encuentro otra mejor que neoliberal, ante la demandación de la educación pública y sobre todo eso, en la realidad del proyecto pasconcelista que dio unión al país, pero que sin embargo, hoy en día es muy importante, esencial tomar en cuenta lo que pasa con la realidad de lingüística, de esos horizontes culturales. Y si da tiempo, nada más quiero preguntar ya a título de todos los libros de Vasconcelos, si tiene usted uno predilecto o un libro al que recurra como un talismán. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, creo que se escucha la voz, ¿verdad? Mire usted, gracias por su pregunta, yo ensayaría una respuesta en estos términos. Hace 100 años, cuando se funda la Secretaría de Educación Pública, si uno revisa las ideas que estaban en boga en ese momento, en todo el principio del siglo XX, no se apreciaba suficientemente el valor, la importancia de conservar las lenguas originales, las lenguas autóctonas. Más bien se trataba, en aquella época, uno lo puede ver esto en el pensamiento prácticamente de todos los miembros de la generación del Ateneo de la Juventud, se trataba de incluir a las comunidades locales, a las comunidades originarias, dentro de lo que se concebía en aquella época, así en términos muy absolutos, como la gran cultura occidental. Curiosamente, esto se refleja incluso en el arte internacional. Ustedes podrán recordar un ejemplo que me viene a la cabeza, en la pintura, no fue sino hasta que Pablo Picasso pintó ese famoso cuadro, las señoritas de Avignon, de Maudel d'Avignon, ¿no? Que debe haber sido alrededor de, si mal no recuerdo, 1915, 1916, algo así, cuando empezaron a valorarse las culturas distintas a la cultura occidental. Y esto ha venido creciendo, afortunadamente, durante el último siglo, literalmente durante 100 años. Pero, muy al principio del siglo XX, esta actitud, digamos, eurocentrista, en que se pensaba que sólo la cultura occidental, básicamente europea, era la cultura superior, hizo que no se pusiera atención, estoy hablando generacionalmente, no se puso la atención suficiente en la preservación de las lenguas originales. Sin embargo, yo creo que como desde mediados del siglo XX, empezó a crecer el rescate de las lenguas, empezamos a darnos cuenta de que cualquier lengua en cualquier parte del mundo no hace sino enriquecer el patrimonio universal de la humanidad. Y es en los últimos años, cuando ya habíamos perdido decenas, probablemente cientos de lenguas originarias en Asia, en África, en todo el hemisferio sur, pero también en el hemisferio norte, en Canadá, en Estados Unidos, ya habíamos perdido una cantidad enorme de lenguas y culturas locales cuando hemos desarrollado la preocupación por su preservación. Yo creo que hoy en día ya hay un consenso generalizado sobre el hecho de que cada lengua que muere representa también la muerte de una cultura y por lo tanto es un empobrecimiento de toda la humanidad. Eso sería mi respuesta a por qué no se había tomado conciencia tan clara de la preservación de estas lenguas a principios del siglo XX. La segunda pregunta sobre cuál es mi libro favorito, yo creo que hay un consenso generalizado entre críticos literarios, investigadores, etcétera, de que probablemente Ulises Criollo, el primer volumen de la autobiografía de José Vasconcelos, es el que resume de mejor manera tanto su talento literario, yo creo que literariamente es la obra más lograda de él, como su posición como intelectual de vanguardia cuando surge la Revolución Mexicana. Recordemos que José Vasconcelos se une al movimiento maderista, de hecho, como suele recordarlo el actual presidente de la república fue de los muy pocos intelectuales que se unieron a la revolución y concretamente al maderismo porque la mayor parte de la intelectualidad de hacia 1910 desgraciadamente apoyó al régimen porfirista cuando no, aún peor, al régimen espurio de Victoriano Huelta. Entonces, el Ulises Criollo resume esa época fundamental en la historia de José Vasconcelos y representa, yo creo, lo mejor de su talento literario. Gracias. Sí, gracias, senador. Adelante, acá hay otra pregunta. Gracias, Yuri. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, días. Bueno, por lo que sabemos de José Vasconcelos, porque lo que usted nos hizo a favor de exponer, definitivamente a mi criterio era un hombre demasiado avanzado para la época que le tocó vivir, con muchísima visión. Entonces, yo quisiera saber a nivel personal, cuál considera usted que eran las principales motivaciones que tuvo José Vasconcelos para haber hecho tanto por la educación y a manera todavía más personal, cuál tiene en su vida, al haber sido su hijo, alguna anécdota significativa que haya tenido con él. A ver, si entendí bien, en la primera parte, ¿cuál había sido su mayor logro? ¿Lo que lo motivaba? No, su motivación, su mayor motivación, eso es su mayor motivación. Pues yo creo, sencillamente, que él amaba a México y era de esos escritores, de esos intelectuales que creen en la acción. Se puede decir que hay dos tendencias básicas entre la intelectualidad en cualquier parte del mundo. Aquellos que conciben el mundo de las ideas y la literatura como algo que debe ser cultivado por sí mismo, independientemente de cualquier valor social que pueda tener. Esta es la corriente, digamos, de los llamados intelectuales puros. El mejor ejemplo que viene a mi mente es el de Borges. Jorge Luis Borges no creía que un escritor o un intelectual, un pensador, debe involucrarse en las luchas sociales, menos aún en las luchas políticas. Él lo dijo siempre. Y por cierto, Borges me dijo a mí en lo personal, en una conversación, el gran error de tu padre fue meterse, fue haberse metido a la política. Ahí desperdició su talento. Para que vean ustedes esa perspectiva. La otra mitad de los intelectuales, porque es más o menos 50 y 50 por ciento, en general, ya decía yo que a principios del siglo XX, la mayor parte de los intelectuales eran intelectuales puros, que no se asociaron con la Revolución Mexicana. Pero en términos generales, en el mundo, yo creo que se dividen más o menos en un 50 y 50 por ciento. Entonces, el otro grupo cree todo lo contrario. Que un intelectual, por su misma condición de ser personas adentradas en el mundo de las ideas, de la historia, etcétera, deben involucrarse en la vida social y, si es posible, aún en la vida política, y deben ayudar a sus sociedades. Deben tomar un papel activo en la sociedad para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Como representante de esta otra corriente, yo pondría, por ejemplo, a Neruda, Pablo Neruda, quien evidentemente se involucró con causas políticas. Entonces, hay esos dos enfoques, el intelectual puro y el intelectual con vocación social. Evidentemente, creo que José Vasconcelos pertenecía al grupo de aquellos que creen que un intelectual debe involucrarse en la historia de su país y para mejorar a la sociedad. Son dos polaridades, dos escuelas de pensamiento, pienso que ambas válidas, pero evidentemente José Vasconcelos pertenecía al grupo de intelectuales comprometidos. Así es como les llaman en Francia, los intelectuales comprometidos. Adelante. Bueno, el senador preguntaba si tiene alguna anécdota. Bueno, después, en lo que se refiere a anécdotas, son tantas que nos podríamos pasar aquí hasta la madrugada. No, 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 no se me ocurre una en particular, hay muchísimas de toda índole, como seguramente cada uno de ustedes tiene de sus padres. De manera que eso mejor me lo reservo para, pues no diré que para mis memorias, porque hace muchísimo tiempo que decidí no escribir memorias, pero me lo reservo para otra ocasión, como que da para una conversación aparte. Gracias. Adelante, maestro Jorge. Mire, señor Vasconcelos, no pensaba yo intervenir, pero ahora que veo aquí a jóvenes que se están incorporando a nuestra benemérita institución, que van a recibir las herramientas psicopedagógicas básicas para realizar su labor social, humanística, axiológica en todas las comunidades, sea de Veracruz y de México. A mí sí me gustaría saber su punto de vista, su opinión, ya aquí como, no tanto como funcionario, no tanto como senador, sino como un mexicano más. ¿Cómo ve usted el desempeño de esta administración federal a tres años de su desarrollo, de sus actividades, en lo que corresponde al renglón educativo, al aspecto pedagógico? Después de haber pasado, pues por lo menos 30, 35 años, que vivimos así para mi gusto. Yo lo que digo lo respondo, soy el profesor Jorge Lara, para poder, y lo he dicho en algunos escritos, toda esa herencia neoliberal que en un momento nos trajo muy mal y nos dejó en una situación muy crítica. Es muy difícil en tres años hacer mucho, pero al menos, ¿qué se está haciendo para sentar las bases o reencauzar al navío nacional en el renglón educativo, en el aspecto didáctico? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Mire usted, otra vez es un tema muy vasto, pero voy a señalar dos o tres aspectos que me parecen importantes. En efecto, yo creo que, como usted lo acaba de mencionar, tres años no son suficientes para juzgar el legado de cualquier gobierno. No estamos apenas, pasado mañana llegaremos a la mitad formal de este sexenio, pero es evidente que ya durante estos tres años logramos echar abajo la reforma educativa del gobierno anterior, del gobierno del señor Peña Nieto, que era una reforma que, entre muchas otras cosas, agraviaba directamente a los maestros. Pues ya acabo de decir en mis palabras formales lo que significa para mí y lo que significó, desde luego, para mi padre el papel del maestro en la formación de la juventud mexicana. Durante varias décadas, México sufrió de una concepción de la educación, yo diría, por una parte extranjerizante, muy enfocada hacia lo que se hace y cómo se ven las cosas en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto porque hubo toda una generación de funcionarios y políticos mexicanos que aunque no se dieron más que un, ¿cómo se dice? Que tuvieron un paso ligero, digamos, por universidades norteamericanas, porque la verdad, si a eso vamos, yo sí tuve una formación de muchos años en una universidad norteamericana, pero estos funcionarios y políticos ya, porque pasaban un par de semestres, es un año, tenían algún grado, por cierto, algún posgrado, no lo fundamental, que a mi juicio son las licenciaturas, porque esas son las que se dan en el periodo formativo de los seres humanos. Ya los posgrados, pues ya es algo que uno puede tener o no tener, pero ya para entonces el ser humano está básicamente formado. Entonces, estos funcionarios y políticos tuvieron un roce, diría yo, con la educación anglosajona y ya por eso perdieron su sentido de identidad, su identificación con la historia y con la naturaleza de la cultura mexicana y, por lo tanto, desdeñaban toda esta tradición educativa que, por cierto, quedó admirablemente plasmada en el video que observamos al principio de esta sesión, recordarán ustedes donde se presentó la historia de esta noble institución en la que nos encontramos. Todo eso lo veían con desprecio y no veían con admiración más que lo que se decía en inglés y básicamente lo que se hacía y los criterios que se tomaban en las universidades norteamericanas. Entonces, estamos saliendo de un periodo muy prolongado, varias décadas, por lo menos 30 años, de ese enfoque y estamos tratando de recuperar nuestras tradiciones, nuestro sentido de identidad nacional y lo más importante de todo, estamos tratando de llegar a toda la extensión de la República Mexicana. No pensamos en términos, me refiero a quienes formamos parte, en mi caso, del Partido Morena, pero además del gobierno, y lo digo así, aunque estoy en el Poder Legislativo, pero de todas maneras represento en el Poder Legislativo a Morena, para nosotros lo importante es llegar hasta el último mexicano, llevar ahí la educación, el aprecio de nuestra identidad propia, no identidades ajenas, que pueden ser muy valiosas, pero son las de otros países. Nosotros tenemos que responder a nuestra propia historia. Entonces, eso es lo que yo creo que está tratando de hacer el actual gobierno y yo espero que hacia el final del sexenio hayamos dado pasos de suma importancia y ya sea otro el panorama que podamos legar a las generaciones futuras de toda la estructura educativa y de la conceptualización de la educación en México. Bien, vamos a dar paso a una última pregunta, si la hay. Sí, adelante maestro. Estimado señor Vasconcelos, haré algunos comentarios que serían observaciones y al final la pregunta. Primero, desde mi manera de pensar la dimensión de su señor padre, José Vasconcelos, creo que habrá que redimensionarla en un sentido más amplio. José Vasconcelos y se hace revolucionario desde mi punto de vista en el movimiento Flores Magonista. Él fue colaborador del periódico Regeneración y no fue el primer secretario, no fue la primera vez que fuera secretario, él fue secretario del presidente Eulalio Gutiérrez en el gobierno provisional y fue en una situación extremadamente crítica de la revolución, del movimiento revolucionario. De manera que la creación de la Secretaría de Educación Pública, desde mi punto de vista, es un reestablecimiento de la secretaría, porque algo que creo que es muy importante es que la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes fue desaparecida por Venustiano Carranza. Entre otros errores de Venustiano Carranza, fue eso que a dos meses de promulgada la Constitución en 1917, decidió descentralizar la educación, enviándola a las entidades y a los ayuntamientos. Entonces, esto generó una descomposición, si algo había de estructuración nacional de la educación, se terminó de desarticular y obviamente provocó que los mismos maestros exigieran y la misma sociedad finalmente exigiera pues un organismo público como lo venía haciendo, de hecho, desde Juárez, desde Lerdo de Tejada. Entonces, yo digo, la dimensión de José Vasconcelos está en haberse ha sido revolucionario, en ser congruente con el movimiento que se generó a partir, sobre todo, de los hermanos Flores Magón. En cuanto al enfoque de la pedagogía de la Secretaría de Educación Pública, haría el comentario también de que en realidad estuvieron en pugna tres enfoques educativos. Uno, el de la educación racionalista, dos, el de la educación pragmatista de John Dewey y tres, el de la educación socialista. hubo disputa en la reforma de 1934 del artículo tercero para decidir qué enfoque era el conveniente para la nueva escuela mexicana, la escuela de la revolución. Y en Veracruz tenemos orgullosamente a un profesor, diputado, senador, que se defendió que la educación debería haber sido, debería de haber sido racionalista en lugar de socialista. Esos dos enfoques estuvieron en disputa y ganó la decisión de que la escuela fuera socialista. Tal vez en ese contexto, pero ya desde antes, Vasconcelos estuvo expresando su posición incluso como secretario de educación, descalificó el enfoque racionalista que creció en Yucatán, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Quien aquí defendió ese enfoque de la educación racionalista, ya dije orgullosamente, veracruzano, pero también jalapeño, fue Manlio Fabio Altamirano, asesinado en 1936 y haciendo electo gobernador del Estado. Entonces, es muy importante porque desde mi punto de vista habrá que redimensionar la figura de José Vasconcelos en todo un trayecto revolucionario que pues por fortuna tuvimos y por desgracia perdimos en muchos aspectos. Finalmente, la pregunta que le haría hoy en 2021 cuando estamos en plena etapa de la cuarta transformación pues tenemos saldos negativos muy importantes, no atribuidos a este régimen sino a una serie de años y de décadas y yo diría hasta de siglos de dos cosas. Una, la marginación de pueblos que por ejemplo en Veracruz tenemos municipios con más del 20% de analfabetismo. Veracruz tiene en números redondos el 9% de analfabetismo cuando el índice de analfabetismo nacional es poco más del 5%. Nosotros estamos casi al doble de analfabetismo. Pero tenemos un rezago Veracruz es el cuarto, quinto estado en rezago educativo y en rezago social. Paradójicamente el estado históricamente con mayor potencial económico estamos en esa situación. ¿Cuál sería para usted el reto en este 2021 de la cuarta transformación para superar ese rezago que tiene nuestro país en la educación no sólo en el sentido de llevar educación porque eso se lo propusieron pues yo diría desde Lázaro Cárdenas gobierno tras gobierno en un enfoque desarrollista de la educación y hoy pareciera ser que por ahí vamos. Yo diría qué hacer no sólo en la intención de llevar educación sino qué tipo de educación porque repito son muchos los municipios en Veracruz que tienen más del 20% de analfabetismo pero no es sólo el proporcionarles educación sino que tenemos un elevado índice de deserción y en estadísticas quien llega a culminar una licenciatura en Veracruz apenas alcanza poco más del 15% o sea que el 85% de nuestra población adolescente joven pues se queda en el camino y no logra una licenciatura y que como enunciaría usted el reto para el sistema educativo en esta cuarta transformación muchas muchas gracias si que bueno que haya usted abordado en detalle aspectos históricos de la evolución de la educación en las primeras décadas del siglo 20 veo que es usted un especialista que conoce muy a fondo el tema durante las palabras que les dirigí hace unos momentos yo quise simplemente hacer una especie de recuento general de esbozo de lo que a mi juicio es lo más significativo de lo que ocurrió hace 100 años pero por supuesto uno puede subdividir los temas y entrar al detalle histórico lo cual requeriría realmente pues no de una conferencia sino por lo menos de un curso entero y ha habido esos cursos en diversas instituciones académicas y es muy interesante básicamente estoy de acuerdo en todo lo que usted mencionó ahora en cuanto si entendí bien hacia el final más bien la pregunta era qué requiere el actual gobierno su acción educativa qué características debe tener o cuáles primordialmente debe de ostentar si entiendo bien y en ese sentido también esto es un tema amplísimo pero puedo señalar una o dos características que a mi juicio son clave para la educación que podemos proveer a estas alturas de la historia y en concreto en México me refiero a la importancia de la calidad de la educación eso por encima de todo creo que en términos muy generales hemos logrado mucho en este siglo en cuanto a alfabetización pese a que todavía hay estadísticas como la que usted señala del estado de Veracruz pero en general se ha logrado mucho no sólo durante los dos periodos de mi padre como secretario de educación sino en la época de Torres Bodet y en otros grandes momentos de la historia educativa del país pero aparte de que debemos llegar al 100% evidentemente de la alfabetización tenemos que preocuparnos por encima de todo diría yo de la calidad de lo que se imparte desde el primero de primaria hasta el último año del doctorado porque en el mundo que vivimos hoy la calidad es esencial si no hay calidad en el ejercicio de las profesiones de las generaciones que estamos produciendo como instituciones académicas entonces esas poblaciones se van a ver en una gran desventaja tenemos que tener calidad en todas las ramas de la educación pero muy concretamente en la ciencia y la tecnología todos sabemos todos vemos a diario que estamos ya en medio de una de las mayores transformaciones de la historia humana eso estoy seguro me refiero a los cambios tecnológicos en todos y cada uno de los aspectos de la vida cuando yo reviso mi propia biografía el mundo que yo viví cuando tenía 10 años es muy muy diferente no quiero decir completamente diferente pero digamos es otro mundo respecto del que vivimos hoy día y esto se va a ir reproduciendo a una velocidad vertiginosa entonces quienes no puedan adaptarse y aportar algo al cambio tecnológico verán sus horizontes muy disminuidos hay un estudio de la universidad de oxford reciente que señala que hacia el 2000 hacia la mitad de este siglo 21 hacia el 2050 más de la mitad de los trabajos que se ejecutan hoy habrán desaparecido porque serán ejecutados automáticamente por máquinas o a través de la inteligencia artificial entonces si no están las generaciones jóvenes preparadas para ese gigantesco cambio tecnológico que ya está ocurriendo pero que va a seguir sucediendo de manera exponencial si no están preparados para esto entonces no vamos a tener una población que pueda ser partícipe y contribuya al mundo que les va a tocar vivir en todos los hombres veamos en el terreno digamos de la medicina estamos ya enfrentando una de las grandes pandemias de la historia que no sabemos todavía cuánto más se va a extender porque es evidente que esto está lejos de acabar entonces ese es uno de los aspectos en que está cambiando el mundo pero en cualquiera el uso de la tecnología artificial yo creo que prácticamente todos los jóvenes que están presentes esta mañana aquí van a tener dentro de sus organismos dentro de sus cuerpos aditamentos tecnológicos chips como se dice en el lenguaje tecnológico en sus propios cuerpos es decir hay muchos estudios y muchos libros que señalan como la especie va a cambiar de una manera radical estamos en los albores de uno de los grandes cambios en la historia de la especie entonces la capacidad de entender de adecuarse y en el mejor de los casos aportar algo a ese cambio en el que ya estamos insertos me parece que es una meta hacia la que debe de tender tender la educación y en ese sentido claro el actual gobierno como sabemos pues no tiene más que tres años por delante pero creo que en ese espacio temporal debe de guiar también su acción por la conciencia de la necesidad de la excelencia y de la adaptación al cambio histórico que vivimos gracias muchas gracias muchas gracias senador con esto vamos a dar por terminado este espacio le agradecemos mucho su asistencia a nuestra escuela normal ha sido un espacio de mucha historia y sobre todo reflexión sobre nuestra labor docente muchas gracias miren quisiera nada más decirles que no solamente ha sido un honor para mí estar con ustedes esta mañana sino un deleite un placer se los agradezco a todos y las muy inteligentes preguntas que se hicieron gracias a todos muchas gracias adelante maestro muchas gracias señor senador por tan interesante y enriquecedora conferencia